Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí joven, seguramente ustedes están viendo ya mi pantalla como entrar ya a este tema que tiene que ver con la programación en la shell o programación bash como le dicen otros bueno nosotros hablamos de la programación en la shell ya como su mismo nombre dice crear programas crear programas en la shell alguien dirá porque en la shell cuando ustedes vieron sistema operativo 1 la shell es la capa donde el usuario interactúa recuerden que al centro está el núcleo están los administradores y por último está la shell y la shell está representada por un prom cuando hablamos de la shell por ejemplo de linux el prom es el símbolo de peso y cuando se transforma a superusuario es un numeral entonces ahí es donde se programa ya en la consola seguido del prom bien cuando hablamos de la shell decimos que es un intérprete de comando porque cualquier cosa que nosotros ejecutemos ya la shell lo va a ejecutar bueno voy a levantar bueno pedora cualquier comando que nosotros pongamos lo va a interpretar ya el prom de la shell es el que le dije a su momento ya este es el prom cuando estamos con un usuario normal ya y lo que le estuve diciendo cuando nosotros vimos administración de usuarios hay dos tipos de shell uno es el born shell sh ya y el otro es el born again shell que es el bash si cuando hablamos de sh la ruta donde se encuentra ese programa está en bin sh ustedes saben que bin eh está directamente en el root no bin y dentro de bin está el sh ese es el programa que me permite que me permite ejecutar ciertos comandos bueno todos los comandos que ustedes conocen no cualquier cosa lo interpreta cual el intérprete de comandos sh ya es por esa razón que en la práctica yo lo había dicho si el usuario quiere usar el 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 shell sh tenemos que poner bin sh si quiere utilizar la shell bash si se pone entonces este bin bash así como acá bin bash o bin sh ya dice que este shell el bone shell sh fue creado en los años 70 bien y este se utilizaba en los sistemas uni es el más antiguo cualquier comando que se usaba en uni utilizaba el sh donde se encuentra ya lo vimos acá sin embargo el bash ya fue desarrollado como parte del proyecto gnu linux ya y ha reemplazado al bone shell o sea que actualmente todos utilizan el bash pero cuando hablamos de sistemas netamente unix si mejor utilizamos el antiguo no el sh ya entonces el moderno se llama bash sh cuando nosotros queremos utilizar cualquiera de ellos en un programa siempre simplemente hay que indicarle cual yo voy a utilizar el bash o el sh y eso se pone en la primera línea cuando nosotros creamos el primer el programa ya en la primera línea se pone se le indica al programa cual interprete yo voy a utilizar ya sea el sh o ya sea el bash ya por ejemplo acá se tiene un programita bien sencillo lo creo con el editor v pro 1 de programa 1 aquí yo le estoy indicando fíjese en la primera línea que voy a utilizar el bone shell el sh si la otra línea estoy comentando este es un comentario si y bueno el comando echo que sirve para para escribir un mensaje ya este es un ejemplo de como yo utilizo el intérprete de comando sh obviamente que si yo quisiera utilizar el bash le cambiaría acá bash en vez de sh ya y una vez que yo escribí estas tres líneas de código dentro dentro del archivo ya yo tengo que guardar obviamente el archivo ustedes ya saben manejar el editor v lo guardan y como lo ejecutan el programa directamente sh pro 1 ya entonces de esa manera se ejecuta el programa listo hasta aquí no sé si hay alguna pregunta jóvenes una pregunta que tengan eh tenemos que poner siempre el numeral igual como un comentario esa es la sintaxis eh en la en los lenguajes antiguos se se ponía así ahora no hace falta indicar el no hace falta indicar el el programa no gracias no hace falta no hace falta bien cuando hablamos de variables hay que tomar en cuenta que las variables tienen su forma de utilizar acá por ejemplo acá nuevamente yo estoy utilizando la hlsh un comentario que la segunda línea es opcional estoy diciendo n igual a 5 estoy asignando un número 5 a la variable n estoy asignando una cadena a la variable nombre y una variable booleana a la variable eh sw como yo imprimo su valor de cada una fíjense que al hacer asignación no hace falta poner nada solamente el nombre de la variable pero cuando quiero devolver su valor por ejemplo en este caso mire n tengo que poner si o si peso nuevamente cuando hago asignación a la variable no se le pone nada directamente el nombre de la variable así como conocen en los lenguajes de programación C++, PHP, Java pero cuando quiero devolver el valor de la variable si o si se pone el símbolo de peso en cualquier variable si no pongo el símbolo de peso no me va a mostrar nada ya entonces cuando estoy imprimiendo su valor de una variable si o si tengo que colocar el peso así como ven acá ya ya entonces un ejemplo básico acá de cómo crear un programa ya eh con variable cuando utilizamos operadores la única diferencia acá es que bueno todos ya lo conocen el exponente que es doble el más, más, menos, menos lo mismo, el distinto pero este caso es muy importante cuando nosotros queremos hacer comparaciones GT esto es lo que tenemos que poner cuando queremos hacer referencia a comparaciones de mayor que ya, mayor que hace referencia a Gréaterdán en inglés, ¿no? entonces yo tengo que poner esta letra GT cuando quiero hacer referencia a mayor que Q mayor o igual LT menor que LE le sé cuál menor o igual Q de igual NE de no igual no de igual entonces en el IF en el Mientras hay que utilizar esta comparación, no hay mayor, menor, no hay eso ¿sí? pero si para las cadenas si existen lo que ya conocen ya entonces expresiones matemáticas cuando nosotros hacemos referencia a expresiones matemáticas hay tres formas como como hacer expresiones bueno, hay varias yo les voy a mostrar tres de ellas una de ellas la más sencilla una de las más sencilla ya es esta de acá la que vemos yo quiero hacer yo quiero hacer la suma de dos variables entonces tengo que ponerlo así como vemos acá doble paréntesis antes de los paréntesis poner el símbolo de peso si quiero utilizar el comando LED ya entonces sí o sí le pongo LED como si fuera un set como vieron en base de datos que para asignar valores es con set ¿no? aquí es con LED significa devolver es obtener el valor entonces acá es otra manera ¿no? X más Y pongo A y aquí está la palabra LED para que lo que está a la derecha se pueda asignar a esta variable un ejemplo básico fíjense miren que estoy utilizando el 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 intérprete SH comentario leo valor 1 si leo el valor de X leo el valor de Y hago la suma de los dos se lo asigno a la variable A y yo le dije que cuando quiero imprimir el valor de una variable es con peso ¿no? es por eso que está acá con peso A ya entonces de esa manera yo puedo hacer operación matemática dígame cuando entonces estamos utilizando la línea READ para leer no hay que poner el valor de peso para poder añadir el valor que le vamos a poner en la línea número 2 después de ECO en READ X no hay que poner valor no hay que ponerle símbolo de peso es lo que dije ahorita cuando se hace asignación es como como se más más como ya cuando quiero devolver el valor de esa variable pongo peso ya aquí está clarito ¿no? sí sí aquí está estoy asignando estoy asignando la suma de X y Y aquí está A directamente y quiero imprimir el valor de A pues ya es con peso muchas gracias una consulta en la parte de como decimos de caracteres que bueno ya pasó el tema que está un poquito más arriba era se maneja lo mismo que usted había mencionado en lo el asterisco lo de los rangos se puede manejar en ese aspecto de la programación de Shell ¿cuál? lo que usted explicó con los GLC el asterisco que para aquí adelante no importa qué caracteres tiene .txt y te buscaba o solamente con ese comando y aquí es otra cosa ¿cuál sería? se puede utilizar esa forma los caracteres ahí aquí ¿para dónde dice? ¿para el asterisco? ¿dónde hay asterisco? ¿para qué caso de asterisco? no le entendí su pregunta en el tema de bueno en el tema de los comandos de LC por ejemplo la clase pasada para nosotros podemos entre dos de comillas caracteres así corchetes los diferentes para buscar así o el asterisco si el asterisco de interrogación representabas un carácter aquí en lo que es los caracteres en este tema de la programación en Shell ¿se puede manejar de eso? en las comparaciones no sé en los CIF y todo eso ¿se puede manejar o no? claro se maneja todo lo que ya se avanzó se maneja en caso que quiera hacer búsqueda y eso se lo manda una variable y luego se compara todo se utiliza ya vale gracias bien este es un ejemplo cuando utilizo de esta manera ya donde está de esta manera ya que el más común es el más fácil o algunos utilizan el LED ya entonces este caso es bastante utilizado acá está un ejemplo claro de esto y hay otra forma como utilizar expresiones un poquito más complejas con el comando expert de expresión como hacemos esto de acá mire aquí está el primer valor que voy a voy a realizar a través del operador el segundo valor y esta barrita siempre va a la barrita ya por ejemplo hago un caso mire realizar la suma de a más b dice expr fíjense la comilla a la izquierda no es la comilla a la derecha ni comilla vertical la comilla echada hacia la izquierda entonces expr como voy a sumar obtengo el valor de a no es sin el peso no porque a ya a ya se le asignó un cierto valor ya se le asignó ahora estoy devolviendo el valor de a por eso tiene peso el valor de a el valor de b este símbolo de acá que siempre se pone es parte entre el formato y el operador eso es a más b ahora quiero asignar por ejemplo otro ejemplo quiero asignar el resultado de a menos b a la variable c entonces las comillas siempre hacia la izquierda expr el valor de a devuelve el valor de b el el signo menos y eso todo se asigna a c si como es una asignación esto de acá no hace falta acá el símbolo de eso entonces un ejemplo claro sería el cuadrado de un número por ejemplo acá digite un número ya react n expr fíjense miren el valor de n por el valor de n se asigna la variable x y se imprime el valor de x ya entonces de esa manera yo puedo puedo hacer un programa utilizando el pr o en este caso utilizando los dobles paréntesis ya a ver jóvenes ustedes que ya son programadores quiero que hagan quiero que hagan en este caso suma de tres números ya esta es suma de dos números quiero que hagan suma de tres números a ver manos a la obra acá yo le voy a dar la idea como pueden programar porque lo demás es transcribir solamente bien voy a crear con b le voy a poner pro 1 si quiero le pongo .ch o si no no ahí están le voy a poner el ya ahí está la primer línea que sería bin voy a utilizar el antiguo sh luego tendría que leer tres números ¿no? echo el antiguo el antiguo el antiguo el antiguo Listo, continúen con T2Ns Listo, continúen con T2Ns Listo, continúen con T2Ns Listo, a ver... Listo, continúen con T2Ns Listo, continúen con T2Ns Listo, continúen con T3Ns Listo, continúen con T2Ns 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 Gracias. 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 Veamos, y terminó Cintia Miranda, ¿cómo les voy? Todavía no lo he podido terminar, ingeniero Que se me cerró y lo he vuelto a abrir A ver, allá, Álvaro Marín Estoy en ese, ingeniero Disculpe, ingeniero Una consultita A ver Una vez que termino de editar en la parte Del SH, del programita ¿Cómo le doy para guardar? No puede Se me fue, va a disculpar Ahí está en la diapositiva Escape WQ Esos jóvenes no No tiene que No tiene que olvidarse A ver, su compañero lo pusieron también en el chat A ver, allá, Jonathan Pache ¿Qué dice? ¿Ya termino? Sí, generaría la visa A ver, compara la pantalla A ver, compara la pantalla Yo nomás soy el que no veo O el que está medio borroso Ya está medio borroso, ingeniero Debe ser mis señales, ingeniero Yo digo, mi vista ya está mal Y allá está mejorando un poco Mejora o se empeora Yo ya lo vi A ver, veamos A ver, veamos Heidi Olmos ¿Cómo le vuelve? Buenas noches, ingeniero ¿Ya está ya? A ver, compártanos Ya se ve Sí, en ocho, siete A ver, córralo otra vez Uno, dos, tres Póralo Ya, veamos el código Puente a ver Déjala aquí Ya, listo Está bien Jóvenes tienen que aprender A usar el B ya Cuando tengan Defensa el proyecto Cuando algo Le voy a dar una consola Le voy a dar todo en consola Cuando entremos servidores Todo en consola También no hay nada gráfico PNG Ya, listo Veamos Bueno, ese fue un programita Bastante sencillo A ver, sobre ello Apliquen 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 El comando ETR Aunque ahorita Prefiero Bueno Bueno, tenemos acá ETR Directamente Nos vamos a ir A la sentencia IF Bien Como ustedes conocen Siempre tiene Una En base a la condición Podemos Realizar Por el caso De verdadero O por el caso De falso Podemos tener Un conjunto De Operaciones O sentencias Cuando iniciamos Se pone IF Y cuando se cierra Se pone FI Al revés Ya Cuando ponemos El punto y coma Significa que estamos Haciendo fin de línea Entonces directamente El DEN Lo reconoce Como una siguiente línea Obviamente Si no ponemos En la condición Punto y coma El DEN Tiene que estar En la siguiente línea Ya Eso es muy importante Habíamos dicho Que nosotros Podemos utilizar Los operadores Esto de acá ¿No? En el IF También En el Mientras Cualquiera De los dos Entonces aquí Vamos a utilizar En el IF Si quiero Poner por ejemplo X es menor Que cero X es menor Que cero Menor ¿No? Sería Les equal Entonces sería LT Perdón Les dan Menor que No es No es menor Igual Con el guión medio LT De Están Menor que cero X menor que cero Si Cuando quiero poner X es mayor Que Y Si GT Decreader Dan ¿No? Si Mayor igual Sería GE Cred Sería de Cred Equal ¿No? Bueno Aquí se tiene Un ejemplo Básico De Mayor de dos números Leemos A Leemos B Y acá Ponemos A Yo medio GTB Esto sería GTD Greater Dan ¿No? Mayor que Cuando A Es mayor que B Entonces El mayor que tiene Es A En caso contrario El mayor es B ¿No? Entonces Un ejemplo Claro Cuando yo quiero Utilizar un IF Aquí El D Lo estoy colocando En la misma Línea Porque tiene Un punticoma Tengamos en cuenta Que aquí hay espacio Aquí hay espacio Y aquí hay espacio Ya Si nos colocamos Esos espacios No lo va a reconocer No va a reconocer Esta condición Ya Hasta aquí A ver Alguna pregunta Que tenga Todo claro No hay No hay Sabir No hay No hay Gracias por ver el video. Gracias. 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 La estructura de condicionales, la estructura repetitiva, ya cada uno de ellos para conocer cuál es su sintaxis, ¿no? Obviamente que el objetivo no es hacer este tipo de programas, sino solamente en este caso manejar las estructuras de control para luego aplicarlos en la materia, ¿no? Reutilizando otros comandos, creando nuevos comandos, ya, y accediendo a la programación de archivos que vamos a ver más adelante. El case de la misma manera, ya, se lo utiliza así, leo por ejemplo en este caso la variable n, en caso que n sea 1, ¿sí? Con nuestra en romano, ¿no? Y así sucesivamente. Hablimos con case y cerramos con exact. Al revés, en este caso estoy viendo 10 casos, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Bueno, entonces aquí cuando nosotros queremos hacer cualquier tipo de programa, tenemos que realizarlo de esa manera, ¿ya? A ver, inicialmente hagamos un programita. Yo tengo en la pantalla esto que ustedes ven. A ver, ¿qué puedo hacer? Primeramente voy a sumar el valor de 0, ¿sí? Aquí me estoy olvidando el valor de 0. Voy a buscar la colmilla hacia la izquierda, ¿ya? Voy a hacer la suma de A más B primeramente. Nada. Ahí está, ya lo pillé. Ahí está, ya lo pillé. Ahí está. Ahí está la barra. Esto es... Lo voy a multiplicar. Ahí está. Está presionado. Está presionado INSER. Ahí está. De esa manera yo tengo el valor de C, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos hacer? Mostrarlo. Voy a hacer lo siguiente, ya. Sí. Voy a hacer un ejemplo que utilicen los dos. Voy a poner acá, sí. Obviamente tengo que cerrar con... Sí. Ya. Voy a poner... Voy a poner si A es mayor que B. Sería entonces A... Mayor... ¿Cómo sería? Mayor... Que T, ¿no? Si A es mayor que B... Entonces A lo va a dividir a B. Solamente es el caso, ya. Una división estoy haciendo. ¿Se entiende, no? Si A es mayor que B, obviamente que puedo dividir, ¿no? Entonces A... Que es dividido en el caso contrario... Sería B dividido entre A, ¿no? Ya, y... Bueno, acá voy a hacer un Econ. Voy a poner... La división es... Ya. Sería C. Nada más. Ahí está. A ver, voy a poner un número chico. Ajá. Ahí es lo que está mal. Vamos a ver si funciona para otro caso. Sí, hay un error, ¿no? Le puso IF es FI. Sí. Sí. No hace nada, ¿no? Porque no entró, ¿no? Ahí sería 3, ¿no? Está bien, ¿no? Visto, es un ejemplo básico. Donde estoy utilizando el IF. Y estoy utilizando el comando EXPR. ¿Ya? Ya. Ahí se lo止co. Á. Áfifo. Visto, si lacks grangi color. Visto, va a ti dar un descone. Gracias por ver el video. 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 Ya que lo tengo acá, voy a copiar el cp. Ya está duplicado. Bueno, acá voy a poner... No, 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 no. ¿Qué es menor? No, 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 no. Por ejemplo, es algo básico, miren. Pido el año, pido el mes. Acá estoy haciendo una siempre validación, ¿no? Debería ser una doble validación. Mayor que... Mayor igual que uno y menor igual que... Que doce, ¿no? Pero solamente hice una, ustedes ya no aumentan la otra. Estoy utilizando un comando. Ya que ustedes conocen este comando, que es el calendario donde sería entre el año y el mes. Listo, entonces... Le voy a dar... A ver, ¿cómo no vamos a dar cuenta? Está así, miren. Y sale lo mismo, ¿no? Debe ser al revés, entonces. No, al revés. No, 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 no. Bueno, igual porque lo hemos invertido ya, ¿no? Ahí está, ahí tiene que salir. Entonces, ahí estoy combinando un pequeño comando que ya vimos. Mezclándolo con un programa, ¿no? Por ejemplo, si le pongo ahí año... mes 15... No muestra nada, ¿no? Porque no hay el mes 15, ¿no? Debería mostrar un mensaje que diga... El mes no es correcto o algo así, ¿no? Pero ya ustedes lo acomodan eso. Ese es el código, ¿no? Entonces, así poco a poco estoy combinando con los comandos que ya conocimos. Así que, ahí está. Así que, lo que se trata. Entonces, como es un código, ¿no? Ahora, lo que se trata. Así que, lo que se trata. Gracias. 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 Bien, vamos por el programa 3 entonces. podemos utilizar cualquier comando que hemos visto si recuerdan ustedes habiamos visto dentro de esta diapositiva los comandos básicos limpiamos el cal, limpiamos la pantalla, el comando para crear directorios, el tweet, ls para hacer, para listar, copiar puedo hacer un programa para que me ponga la ruta del origen y del destino donde voy a copiar un archivo, obviamente tambien con su nombre del archivo, el mod, ead para ver las ultimas lineas, la primera linea edit, comando find para hacer búsqueda, para comprimir y lo mas importante en este caso para apagar el sistema que este programista creo que ya lo habia hecho, ya lo habia hecho, en este caso podría hacer un programa con un menú, para indicarle que se apague el sistema hora ya para que se apague una hora especificada, para que reinicie directamente, para que se reinicie una hora especificada o que se apague en cualquiera de estas opciones para cada uno tengo que hacer un if y ustedes saben que el case, el case es una opcion para no escribir tanto if no a ver voy a hacer eso pero antes tengo que hacer un menú si estoy y 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 acá también se le pone una hora esto es lo que importa no entonces en este caso que haría acá apagar en en una hora en una hora especificada en una hora especificada en una hora especificada reiniciar en una hora en una hora y y y y el otro cual sería este de acá no apagar el sistema en 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 minutos quema y y cancelar y 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 mis opciones, pongo case devuelvo el valor in exacto y acá está en el caso que sea una opción escribo algo y doble punto y coma que sería en la primera visa pagada cuál es, según nosotros vemos, shoot down, si, menos h now, no? directamente sería acá ya, dos veamos a ver cuál es la opción del la opción del case, bueno, ahí estamos cuando es dos, que pide? para pagar en una hora especificada para iniciar es el dos, ingeniero el dos es reiniciar, no, muchach directamente, shoot down menos h now, no? tres que de tres shoot down apagar en una hora especificada, no? menos h y acá que tengo que hacer? todavía no pongo ingreso en una hora h ahí recién pongo pongo shoot down menos h es la hora y no lo complejo para que por ahí creen que es este comando ahí está porque necesito una hora necesito una variable simplemente me estoy copiando de acá donde estamos estamos acá entonces ahí vemos que se está usando el comando la estructura de control y ustedes lo van terminando así yo voy a hacer el 7 que sería un salir un éxito ya si lo pruebo ahorita con una hora especificada me tendría que dar el número 3 yo lo puedo cancelar con menos c esto está un menos c a ver le damos 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 a ver shproc3 ahí está le voy a dar 3 apagar una hora especificada no me leyó nada ahorita vamos a ver porque no me leyó nada le puso duro de paréntesis creo no 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 esa es la sintaxe es doble el final creo que le puso IOP en vez de OP en el case ay 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 si está ahí está eso tiene bueno cual es para cancelar shoot down en ok para cancelar las opciones de apagado a ver si me edito lo sé ingrese hora a ver a que hora vamos a pagar a las 11 sería a las 23 no 0 0 sería esta no y ahí está mire se va a pagar si se va a pagar a esa hora shoot down le voy a dar antes que sean las 11 pero falta harto ya se apagó ya ya lo cancelé ya si entonces de esa manera yo puedo crear un programita no pues ustedes acá venlo completenlo ya yo he visto esta la opción 3 no más obviamente para la 4 tiene que poner una hora especificada apagar en N minutos tiene que estar un parámetro N y cancelar el apagado directamente shoot down menos C sin ningún parámetro de entrada y eso sería no a ver acá venlo jóvenes y eso es no 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 Gracias. 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 Me avisan a ver que termino. Gracias. 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 ¿Cómo le voy a ir Jorge Eduardo? ¿Cari? Ya lo voy a convertirme a Inger Me falta poco Ya Ya Bien 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 Estoy corriendo unos errores que me está dando Inger Ya Bueno voy a hacer otro ejemplo Algo que también Muy usado Antes voy a crear un archivito Este ustedes ya lo completan A mi me funcionó hasta la opción 3 Recuerden que estoy en En la raíz del usuario actual Ya voy a visitar los archivos Creo que tengo acá Un Usuario TQT No hay Usuarios Una copia Creo que 4 Y era 4 Y el programa También es 4 En este caso voy a Utilizar El bash Aunque esto es de pantalla Ya sea que utilice el bash o el sh Igual va a funcionar Como también si creo el programa con bash Y lo puedo llamar con sh O si creo el programa llamando con intérprete sh También lo puedo llamar con bash Entonces acá lo que voy a hacer Va a ser Un siguiente menú también Con relación a un texto Un archivo Un archivo detecto Ya Un nombre voy a poner Algo pequeñito Opción 1 Que voy a hacer En este caso voy a No sé voy a leer la opción En este caso Así ya Esta leída del archivo Puede ser acá O puede ser acá Ya Yo lo voy a Voy a crear en este momento El El case En este caso sería Ordenado ascendentemente Ya leyó el nombre del archivo No como sería Ordenado ascendentemente Como ordeno un archivo A ver Ya Tor Nombre del archivo ¿No? Ascendentemente Sería directamente ¿No? Nomás Si ¿No? Directo ¿No? La opción 2 ¿Cómo sería? Sort R Menos R ¿No? Ya Cantidad de palabras ¿Se acuerdan de eso? Cantidad de palabras No, 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 no No es cantidad de palabras W W C Menos L Menos L Busquenlo Ya Busquenlo Y acá Venlo Y buscar palabra Con el grep Ya Con el grep La 4 Es con el grep Si Entonces A ver Acá Venlo Ustedes Ahí tienen La base Son los comandos Para el grep Tengo que poner Grep El nombre del archivo Y la palabra Que voy a buscar ¿No? Obviamente Que para el grep Tengo que leer ¿No? Ingresa la palabra Buscar ¿No? Para el 4 ¿No? Ya Y para La cantidad de palabras Obviamente Solamente El nombre del archivo Que ya Que ya lo leí Listo Vamos a ver Listo 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 Gracias. 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 ¿Alguien puedo terminar? Bien. 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 Ingeniero, disculpe una pregunta. A ver, diga. En el inciso 4, para buscar la palabra, primero tenemos que buscar el nombre del archivo, ¿no es cierto? Sí, pero ya lo tenemos, ya el nombre del archivo. Ah, ya. Ya, Ingeniero. Peso nom, lo que hay que leer es la palabra buscar. Ya, Ingeniero, gracias. Bien. 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 Gracias. 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 Listo. A ver a alguien que ya lo tenga. Alguien termino, a ver, Moisés, Mojiano, ¿cómo le ve? Yo lo termine ingeniero. A ver, compara esta pantalla. Ya. Primero el código fuente, ¿ya? Eh, ya, ya. ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve, a ver. Ya. ¿El código fuente? El otro, espera, 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 espera. Lo que no. Yo word es de palabra, ¿no? Sí. Y el otro es directamente, el otro es grip. Ya, listo. Eh, lo corro ahora, ¿no? Sí, limpio la pantalla primero y veamos el archivo. ¿Cuál es el archivo? Proc 5 le puse Queremos ver el contenido Queremos ver el contenido primero del archivo Para ver que buscar No, no, no El nombre del archivo que vamos a buscar Ah, ya, ya Pensaba ponerle El programa 4 O sea, verlo del anterior programa ¿No creo un archivo con puro nombre o con otra cosa? No, no, no lo hice todavía Pero me funcionó con este Buscando la palabra opción Ya, a ver, párralo Vamos a 4 Póngale hora ¿Dónde está? Aquí le puse hora, ¿no? Y ahí es Toda la línea donde aparece hora, ¿no? Sí Ya, listo Déjelo un ratito ahí su código Wenter Para que sus compañeros vean Ya Se están tardando por algo debe ser Estaba más grande un poquito su pantalla Mira, está achicada Ya ahí Fíjense que ahí en la palabra Donde dice WC Ya, es Menos W Dice, ¿no? Menos W de Word, ¿no? De palabra, ¿no? Si ha sido menos L Fuera de línea, ¿no? Entonces, para buscar la cantidad de palabras Es este WC menos W WC menos WC menos WP Que dice Micaela Me한다 Pido sin querer, perdón ingeniero Bien. 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 Listo, Magiano. Gracias. Los demás jóvenes ya terminaron. Allá, Takeshi. Sí, ingeniero. Bien. 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 Sí, Van. Estas opciones de menú son bastante utilizadas, así como不會 control y ya, este por ejemplo, pueden hacer un menú para la administración de usuarios uno que diga crear usuario otro crear superusuario, eliminar superusuario o eliminar usuario, crear grupo asignar usuario a un grupo, eliminar un usuario de un grupo todo referente a la parte de administración crear un usuario con ID y con nombre completo toda la parte que vimos en la parte de administración pueden utilizarlo, obviamente, todos los comandos como también los privilegios que se asignan a archivos y carpetas cambiar el privilegio de solo lectura para el grupo a tal archivo de tal usuario también entonces, todo eso se lo puede hacer de manera individual como también se lo puede poner dentro de un menú de opciones o con list ya de ustedes parte ya la lógica de conocer todos los comandos que hemos visto anteriormente como la parte básica ya que son manejo de comandos como hemos visto acá y la parte de administración de usuarios que también lo hemos visto ya por ejemplo, en esta parte como yo le dije puedo utilizar cualquiera de estos parámetros para asignar usuarios también el usermod en caso de que ya está creado el usuario el comando change por ejemplo también que tiene sus parámetros que lo puedo meter en un menú de opciones ya, esto también ya le dije puedo crear el superusuario también crear un menú de opciones para cada una de ellas del comando PASWD con relación a administración de grupo crear grupo crear grupo con contraseña crear grupo con identificador asignar un usuario a un grupo eliminar un usuario de un grupo ya la máscara cambiar el valor de la máscara para la creación de ciertos archivos donde sus privilegios se creen por defecto ya y bueno todo ello así también como le dije la parte de de permisos de usuarios estoy haciendo referencia a cada uno de ellos del propietario owner del grupo y de otros entonces todo eso ustedes ya lo manejan y pueden utilizarse dentro de de un programa ¿ya? el comando chon que sirve para cambiar de propietario ¿no? un un usuario era dueño Juan ¿no? ahora ya dale chon el nombre del usuario ya María digamos María ya es el propietario del archivo entonces todo eso ustedes ya tienen que manejar y sobre ello pues se puede hacer una un ejemplo práctico ¿no? no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí jóvenes antes de despedirnos si todo claro ya me pasaron la lista son cuatro estudiantes ya que tienen compiladores ya y bueno a ellos se les va a considerar su llegada ¿no? y obviamente que cuando estén en clase no van a tener un avance tan completo como los que llegaron a de las ocho y media ¿no? aunque le estoy dando tiempo 15 minutos más también pero ellos se les va a considerar eso cuando pasemos clases virtuales solo cuando pasemos clases virtuales ¿no? que no no van a ser todos los jueves ¿no? obviamente si el solazo está bien el clima está bien pues tranquilamente vamos y pasamos allá ¿no? ya entonces eso se va a considerar a ellos solo a ellos pues ¿no? los demás que han pedido que sea virtual cuando se ponga un poco feo el el clima ¿no? o cuando haya otro otra forma donde no nos perjudique ir a la universidad ¿no? cuando esté cerrada u otro caso especial listos jóvenes eso sería todo nos vemos el día lunes que tengan buenas noches que tengan feliz fin de semana felices fiestas y por adelantado viva Santa Cruz viva hasta luego 15 años ¿no? ¿no? hasta luego 2 años en